Ahora en básquet ACB un poquito de marcha, un poquito de acción peleas, refriegas, escaramuzas, tanganas en fin, esas acciones que a veces no faltan en el deporte el baloncesto no es distinto, es un deporte de mucho contacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video